Me encuentro en el parque Esperanto, vengo a ver cómo va la obra mi gente, ya hace días vine Saludos, saludos a todos mi gente, regresé al parque Esperanto para ver cómo va la obra Así que hoy decidí venir a echar otro vistazo, ya andaban construyendo por aquí Vamos para allá la gente, vamos a echar un vistazo para este lado, a ver cómo va quedando la obra mi gente Como ven Ahí andan trabajando mi gente, ahí andan, ahí andan, ahí andan chambeando Que chulada panorama mi gente, como lo ven Salió el solecito y pensé por qué no echar una vuelta para allá Así que decidí venir, mi gente está en una botecilla En otro video ya les había mostrado la parte, la parte de atrás de la presa mi gente Puedo ver mi gente A lo menos me muestro un poquito de lo que está, a ver, vamos a ver si vemos el Ah no, quería ver si podíamos ver el túnel, pero no puedo Tenemos cerro colorado mi gente el fondo Están las letras desesperadas mi gente Un poquito de lo que es este hermoso lugar, porque está hermoso la verdad mi gente Y me gusta mucho Me he hecho mi vueltecita por acá mi gente Hay juegos para los niños Y como les comentaba hace rato, están trabajando acá mi gente Porque están, no sé, creo que hubo una lluvia que hubo unos días atrás Aquí estuvieron unos problemas más creo Y están reparando mi gente ahí Qué mero mi gente No sé en realidad qué exactamente están haciendo Como que están haciendo un desagüe De hecho, como les comentaba, se escuchó en las noticias Bueno, por varios medios Acerca de que este trabajo del gobierno, o sea de Montserrat Caballero No había quedado bien, porque por esta zona Se deslabó, ve por tantas lluvias Y pues, la gente se quejó de que no fue buen trabajo la verdad Pero pues si fue así, pues ya Se lo está recuperando, que no ¿Ustedes qué piensan mi gente? Ahí va la obra Aún Todavía le falta Este caminito se me hace chido Para caminar aquí Con tu pareja Con tu amigo Con tu amante Con tu novia Con tu Lo que tú quieras Con tu esposa ¿Por qué no? ¿Por qué no la esposa también? ¿Por qué no mi gente? Ánimo ¿Cómo se puede? Está chulada este sendero Mi gente, me gusta, me gusta a mí este caminito Chido Aquí en el parque de Esperanto En este nuevo parque Aquí en la presa de Tijuana Mi gente Para mostrarle a la gente Un poquito de más cerca Lo que se ha avanzado pues Lo que ya está instalado Como son nuestros juegos Para niños Vamos a ver los niños que están jugando Tirolesa 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 para niños mi gente Tirolesa para niños mi gente Vamos a ver la La entrada mi gente Te voy a enseñar a mostrarle Esta es la entrada principal Pero aún no está terminada La entrada principal Pero aún no está terminada Pueden ver las partes del techo Yo no creo que sean así Pero se me es raro Que aún no lo han terminado La verdad Desde ahí arriba Se puede ver Todo este caminito Todo el camino este Que está plantado Está plantado de arbolitos Ya sabes que mi gente Ya Son los trabajadores Ya se van Ya terminado Su jornada laboral Ya se van Y ya se van El GT Pero todavía está El trompo aquí La verdad Sinceramente no No canso distinguir Que están Porque si veo monos Ahí si veo personas Todavía Pero Yo creo que están echando El último colado Yo creo que aquí ya Ya se ocuparon Ya se van Quiero ir hasta allá Mi gente Hasta allá Hasta allá Pero Yo creo que va a ser En otro momento En otro video Creo que allá Allá también están Hay juegos allá De niños Vamos a tener que ir A hacer un video Hasta allá Hasta allá Mi gente Como les he dicho En otro video Tienen sugerencias A qué lugar ir Díganme Yo con gusto Mi gente Me he hecho una vuelta Por allá Que el GT me digan Si está me alcanza Pues Claro que si Me he hecho una vuelta Voy a estar Al pendiente De los De los comentarios Ahí pues Me ayudarían Mucho mi gente Como está todo Todo verdecito Ahorita mi gente Porque pues Es tiempo de lluvia De hecho Ahorita ya tiene Varios días Que no llueve Pero aún Todavía se conserva Los verdes Porque Está frío Pues Está agradable El clima Está húmedo La mezcla El verde Con el azul Contraste bonito Y el rojo De la De la represa Mi gente Como les he comentado Otras veces Qué bonito es México Muchos lugares Bonitos Muchos paisajes Bonitos Pero muchas veces No sabemos Mi gente Porque no Pues no No nos damos el tiempo En veces De conocer De investigar De saber Yo no soy Yo no soy Tijuanaense Mi gente Pero pues Aquí radico Ahí está El cerrito colorado Mi gente Como les he dicho En otro video Ya no es colorado Ya ahora es El cerro El cerro Averdeado Porque Pues está verde Son Por Por la lluvia O Usted Que piensa Usted Que dice Todo lo que Le pega El pasto Todo lo que Hay pasto Mi gente Que de la lluvia Se ve bonito Verdecito La verdad Lo que sí Pues no hay Son árboles A la ciudad Le faltan Muchos árboles Pero Eso no le quita Lo bonito A nuestro Tijuana Nuestro hermoso Tijuana Su lado Mi gente Muchos paisajes Para gente Que le gustan Los paisajes Ahí tienen Una obra Mi gente Disfrútenla Disfrútenla Su lado ¿Creen Que esta obra La vayan a terminar? Pues ya ven Los gobiernos Que han estado Nomás prometen Y prometen Y Híjole Comentan Que este parque Es más grande Que Va a ser más grande Que el parque Morelos Usted que opina Desde aquí De las alturas A ver Ustedes La gente Que ya vino O no ha venido Usted analicen Analicenlo Y díganme Este parque Si va a ser más grande El parque Morelos En realidad Porque no creo Que estén contándolo El agua Verdad Pues también Es parte del parque Sería parte del parque Sería Contará Todo Por eso dicen Que va a ser más grande Que el parque Morelos O que se deberá Eso de lo que dice Que va a ser más grande Que el parque Morelos Ahí Ten sus opiniones Mi gente Ahí déjanos Sus mensajitos Sus comentarios Y díganos Díganme Y díganos Pues a todos Los que estemos Ahí Dependiendo del video Va a ser más grande Este parque Que el parque Morelos Mi gente ¿Usted qué opina? Porque si cuenta Toda la presa Mi gente Pues sí Así sí Porque hasta aquí Es hasta el puente Mi gente Entonces No sé Que sea Más grande Que el parque Morelos No sé Si cuenta Todo el lago Pues sí Ahí Sin ni que alegar Ahí Voy a estar pendiente De su comentario Mi gente Para que me digan A ver Que piensan ustedes Si si va a ser Más grande Que el parque Morelos O O puro cuento Porque está contando Todo el agua El agua no cuenta Pues No contaría Pero bueno Si lo cuenta Pues sí Ahí Ahí estaré pendiente Mi gente Como les comento Suscribanse a mi canal México Plus Denle like Compartan Para yo seguir Haciendo más videos Como este Mi gente Y compartirlos Con ustedes No me ven No me ven No ven el tono Todavía Ay 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 Ya lo vieron Ahora les saludos Sir No me ven No me ven No me ven ¿Cuánto tiempo creen que dure mi gente este proyecto para terminarse? Miren, según va a ser para el próximo año, pero... Platicando con mi esposa, y si es cierto lo que ella me dice, mira, el parque no hubieran abierto todavía hasta que estuviera 100% terminado, y por qué no, porque ya la gente vaya a divertirse ya de una vez, le digo yo. Que me dicen, no, mira, cuando termine el resto, todo lo nuevo que esté recién hecho, ya todo esto, todo esto ya va a estar maltratado. Por ejemplo, todos estos juguetes, todos estos juegos, ya van a estar maltratados. Y pues, tal vez sí tiene razón, no puedo verlo ustedes. Todos estos bordos, mi gente, yo pienso que van a echar sacatitos, ¿no? Toda la orilla, no quiero pensar, que los algoditos ya están plantados. Que se va a ver, así como se ve aquí en el lado del lago, se ve a ver de aquí a un lado del camino. Como les comentaba acá, mi gente, es cierto, ya cuando terminen todo el resto de los demás, esto nuevo, esto que está ahorita, ya va a estar maltratado, ya va a estar viejo. Híjole, y conociendo el historial de los gobiernos, sabemos que ya no van a reparar, ya no va a haber cambio, o sea... Ya nada, los patines, la rebaladilla van a estar muy vieja, los columpios van a estar reventados, la tirolesa ya no va a estar, va a estar reputada. Y pura de esas, mi gente, entonces, sí siento lo que dice mi cosa. Si hubieran esperado mejor, hacerlo todo completo, hasta que se hubiera simplemente terminado, y ya hubieran, ya hubieran abierto. ¿Ustedes qué piensan? ¿O estuvo bien así, bien? Porque, pues, lo que yo veo, pues, quizá esta mujer, esta Montserrat Caballero ya va a salir, entonces, ya no quería, no quería irse sin, sin, sin inaugurar, pues, como el parque, hasta ahí, del Cerro de las Abejas. Si no han ido, mi gente, o no han visto mis videos, ahí los invito a que, a que vean mis otros videos, ya echamos un bombín por allá, vamos a ver lo que, son las canchas, porque allá son canchas, mi gente. Entonces, los invito a que, que vean mis otros videos, y aprovechar para que se suscriban a mi canal, y, gente, si les gustan mis videos, a que se suscriban al canal, México Plus. Voy a bajar el drone, para mostrarles un poquito, aquí a, a nivel de tierra, porque es aquí el parque, todo el parque, de Esperanto, está, como les comento, muy, muy bonito, mi gente. Aquí a, a nivel de tierra, vamos a ir para allá, para, para la frente, mi gente, y a la entrada, así que, vamos, vamos, gente, la temosa vista, miren, que chelada, una belleza, una belleza, una belleza, me gusta en este lugar, no sé por qué, a mí me llama mucho la atención, en este lugar, me gusta mucho, voy a, a recoger, el estuche del drone, para ir para allá, mi gente, quiero mostrarles, allá, de este lado, para que vean, de otra vista, venga, venga, se van para allá, miren, yo quiero pensar, que todo esto, van a poner sacatito, no, quiero pensar, no sé, que se viera verde, verde, bien bonito, todo, verde, y, y, la presa sur, una belleza, mi gente, una belleza, parece ser que, están haciendo bien, la obra, más esperamos, que se la terminen, porque, va a quedar bien, bien chingón, mi gente, la verdad, la tirolesa, es para, para un niño, mi gente, pero si hace falta, una pesa, para gente grande, para, yo también subirme, vamos a ver, el tamaño, de las letras, aquí vamos, dando la vuelta, por enfrente, para ver, el tamaño, de las letras, mi gente, tan grandes, parece que, tan chicas, pero si, tan grandes, la verdad, y, luce bonita, la verdad, el diseño, me gusta, como, como es, y, quiero hacer, quiero hacerle, una pregunta, a mi seguidor, mi gente, a lo que ven, este video, a lo que también, mis videos, mi pregunta es, a que se debe, el nombre de, esperanto, si alguien sabe, me lo puede saber, me lo manda, un mensajito, ahí me, comuníquense, que significa, la palabra, esperanto, si, esperanto, lo que se debe, de tarea, mi gente, díganme, porfa, el diseño, es, mi gente, del, del, del techo, parece un barco, volteado, no sé, algo así, por el estilo, a que se deberá, no lo sé, vamos a, a tratar de investigar, la verdad, eh, esperanto, esperanto, el número, está raro, el nombrecito, no sé, no sé, qué significa, la verdad, pero está, está chilo, mira, va colgado, y está la gente grande, y él, para la gente, para el niño, digo, y ese va, va colgado, y es un grande, que bárbaro, esta raza, no se aguanta, la, la, la verdad, vamos para arriba, mi gente, voy a, vamos a darle, ahora, el panorama, de la parte de arriba, vamos a, a ver, que están haciendo exactamente, mi gente, porque veo que están, trabajando, y las veces que he venido, he visto que están, trabajando, pero, los que están haciendo, los que vine, y las puertas estaban cerradas, vamos a ir más para arriba, huele, como a, a pintura, no sé qué, algo así huele, ha cerrado, mi gente, allá arriba, es otra vista, de arriba para abajo, pero, miren, mi gente, chequense esto, qué bonito, es lo bonito, espérame, 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 poquito, disculpenme, disculpenme, mi gente, este, qué bonito, lo bonito, mi gente, como les comento, a mí me gusta mucho, este parque, me gusta el contraste, de lo verde, y lo azul, de la presa, mi gente, y lo rojo de las compuertas, con esta vista, mi gente, me despido, suscríbanse a mi canal, México Plus, denle like, y compartan, pero sigue haciendo yo, más videos, como estos, si mi gente, ya no pierden nada, y yo ganaría mucho, jejeje, estamos mi gente, suscríbanse a mi canal, México Plus, nos vemos en un próximo video, adiós, un próximo video, Chau!